Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Problemas para Toluca, Juan Pablo Domínguez, otra vez en órbita del Panathinaikos. El grandioso semestre que atraviesa el Deportivo Toluca atrae la atención de muchos clubes, que comienzan a poner sus ojos en los futbolistas de los Diablos Rojos, con vistas al mercado de fichajes de mitad de año. Es el caso de Juan Pablo Domínguez, medio centro ofensivo del conjunto Escarlata, que según informan medios griegos, volvió a aparecer en el radar del Panathinaikos de aquel país que ya se había interesado en él anteriormente. De acuerdo al reporte del periodista Kaastas Piazzikas, del prestigioso sitio SDNA de Grecia, dio a conocer la noticia este jueves, expresando que el club continúa patrullando atentamente la situación del medio centro y siguiendo cada una de sus actuaciones. Además, el cronista que cubre la actualidad del equipo, Prasini, agregó que en su momento el agente del jugador le habría revelado las ganas del futbolista de jugar en el club griego. Cabe recordar que el año pasado, Panathinaikos quiso fichar a Juampi, pero no estuvo dispuesto a abonar lo que pretendía Toluca. En la presente temporada, Domínguez lleva disputados dos encuentros, donde ha aportado tres anotaciones y dos asistencias en 897 minutos que estuvo en campo de juego durante el corriente clausura 2024. Según indica la plataforma Transfer Market, la cotización actual del medio centro ofensivo del Toluca estaría en 2 millones de euros, aunque por la importancia que ha tomado en el primer equipo, se espera que la directiva pida una cifra superior para permitirle una salida, algo que hoy no está en los planes. Por otro lado, ¿lo superará esta vez? La maldición de las últimas cinco jornadas que alerta a Toluca. En orden de cumplir con el primer objetivo de la temporada y clasificarse a cuartos de final de clausura 2024, la plantilla del deportivo Toluca sabe que tendrá que afrontar un desafío traumático que no le trae los mejores recuerdos. Es que los Diablos Rojos han llegado a la puerta de la misma instancia donde el campeonato pasado inició la precipitosa caída del equipo, que pasó de soñar con el título a terminar con las manos vacías y la eliminación en primera ronda, las últimas cinco jornadas de la Liga MX. En el Apertura 2023, el conjunto escarlata llegó a la jornada 13 en zona de playoffs, clasificación directa, aunque dos posiciones más abajo, quinto, y con cinco puntos menos, 18, que en este clausura 2024, tercero, con 23. En aquella última ocasión, el Toluca tenía cinco juegos por delante, sacó apenas tres puntos de 15 posibles, con cuatro derrotas y una única victoria, suficiente para quedar fuera de zona de playoffs y hasta de play-in, terminando solo una unidad por debajo del último clasificado a Repesca, Mazatlán, 10 grados, punto. Logrará espantar a los fantasmas y clasificar a la próxima ronda, todo un desafío y una prueba de carácter para el equipo de Renato Paiva. Por último, logrará espantar a los fantasmas y clasificar a la próxima ronda, todo un desafío y una prueba de carácter para el equipo de Renato Paiva. Se acerca la recta final de la fase regular del clausura 2024 y los Diablos Rojos saben que no pueden bajar los brazos ahora e ir por más en busca de lo máximo en la Liga MX, para darle la alegría más ansiada a la afición del deportivo Toluca. Es por ello que, según ha reportado esta tarde el periodista Paco Arredondo, hubo una charla entre la plantilla Escarlata y el entrenador Renato Paiva, donde se mostraron unidos y los futbolistas transmitieron su compromiso con el proyecto del timonel portugués. Por otra parte, el reportero ha revelado que los jugadores se encuentran muy a gusto con la idea de juego del director técnico, algo que, está a la vista, ha funcionado al punto que los Diablos ocupan la 3 grados posición del campeonato desde su arribo a la institución. El entrenador ha dirigido 14 encuentros, con un saldo de 7 victorias, 5 empates y 2 derrotas, en lo que constituye una efectividad del 61,9%. Además, su equipo ha marcado 29 goles y ha recibido 17 tantos. En el balance, si bien ha quedado eliminado en la primera ronda de la CONCACHAMPIONS ante el herediano de Costa Rica, también se encuentra en el tercer puesto de la Liga MX.